¡Bravistas! ¡Ha llegado la Dolo! ¡La Dolorosa! Hoy os traigo un sitio muy especial para mí. Se llama Hideout. Lo tenéis aquí detrás. Probé un bocata y me encantó. Me gustó tanto que luego me dedicaron a unas bravas con la carne que lleva ese bocata. ¿Queréis venirlo a ver? ¿Me acompañáis? ¡Vamos para adentro! Sin más preámbulos, bravistas, vamos a ir con el bocata que me trajo hasta aquí. Lo que me puso absolutamente in love con Hideout. ¿Y qué es esto? ¿Qué tengo por aquí? Esto es carne louca. Mirad, ¿vale? Tenéis ganas que le meta aquí un buen mordisco, pero es que quiero que antes veáis esto. Esto es ternera deshilachada. Esto se cocina durante un montón de horas con unos cuantos ingredientes que no os voy a decir. Pero entretener está el tomate y el vino, con lo cual el sabor es brutal. Pero lo mejor es la textura. ¡A la taquen con ella! ¡Esto es la carne louca! ¡Cómo me mola! ¡Wow! Esto es exactamente como recordaba. Os confieso que esta hamburguesa esterercata lo he comido a lo mejor seis veces. Mayonesa casera, logro, mayonesa casera encima de esta carne. Y además, un brioche flipante. Bueno, como todos los brioches que tienen por aquí, la estoy guiando para, ¿eh? Pero como todos los brioches que tienen aquí, su especialidad son las hamburguesas. Luego os voy a enseñar unas cuantas hamburguesas. Pero le voy a meter otro bocado, porque es que no puedo resistir, ¿vale? Y lo que sucedió aquí es que cuando yo probé esto, ¿qué pasó? Que fui a buscar corriendo a los baños. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo esto? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasa con esta carne? Esto es maravilloso. ¿Y sabéis lo que hicieron? Y hicieron unas bravas con esta carne. Unas patatas. Sí, sí. Y le echaron esto encima de unas bravas. ¿Queréis que las pruebe? ¿Vámonos a por ellas? Venga. Fijaos que no están para ningún tipo de tontería. La ración es bestial. Por eso también son las bravas locas. Ya las tenemos aquí. Estas son las bravas locas. Estas son las bravas que me dedicó la gente de Hideout porque yo me volví loco también al probar su bocata. ¿Lo habéis visto? Ya no queda nada. Pero aquí tenemos más carne. Más carne loca. ¿Y qué lleva? Pues os lo voy a enseñar un poco en cocina mientras veis cómo me como esto. ¡Carne loca! ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Y ahora viene lo que más mola. Este vídeo va a hacer historia. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Echa la salsa! ¡Dale, mango! ¡Bien! ¡Bien desayori, nene! Y ahora, aceite de pimentón. Un aceite infusionado con hierba. Podría comerme kilos. Además, se nota un punto ahumado. Es increíble. Esto tenéis que venirlo a probar sí o sí. Es un must. O las bravas locas, o la carne locas, o las dos cosas, o más hamburguesas como yo, que me estoy metiendo ya que empiezan un poco lleno. Y mirad, los puristas de las bravas, me diréis, es que no son cuadradas, es que no son los típicos blobeques de brava, ni, 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 ni. Vale, vale, de acuerdo. Me da igual. Están buenas. Son crujientes. y algunas podéis encontrarles que les queda piel y esto me mola mucho en los sticks de patata cruje mucho y sabe a ajo esto es para ajo lovers el aceite picante a lo mejor no está tan presente pero este está muy rico y lo que más me pedís todos los gravistas es que haya mandanga que haya mucho tú crees que esto es mandanga aquí hay un montonazo de patatas esto 5,50 te lo pongo aquí 5,50 euros yo creo que la ración es pero para gordos yo no estoy muy gordos pero esto no se puede quedar así como me estoy poniendo suerte que me voy cambiando el mantel para rematar la jugada he continuado con esto esto es la 6 cheese ¿por qué? ¿me vas a preguntar por qué no hace cheese esto? el problema aquí es agarrarla pero como me he portado un bledo pues voy a asustiarme 6 cheese y 6 limpieza por favor equipo de limpieza mira, mira, mira yo creo que le falta queso hemos visto la carne loca y ahora vemos esto lo que no se ve y que voy a tener que preguntar y a lo mejor me escapo a cocina es que aquí me parece que hay doble disco bueno, primero voy a atacar que es lo que queréis ver ver cómo muerdo esto pero diría que hay doble disco de carne hay doble disco de carne os voy a enseñar los dos discos de carne pero ya os digo que si puedo y si me dejan me voy a colar a cocina míralos míralos vamos a darle ya se me dejan entrar en vuelo y comprobamos esto cómo hacen estos los dos discos aunque es más burger pues tiene que tratarse de bolas de carne aplastadas y ahora vamos a probar una hamburguesa que aquí lo he probado todo lo anterior ya lo había probado en otras ocasiones pero esta no la he probado nunca o sea que vais a tener mi opinión en directo absolutamente sincera ¿qué tengo aquí? esto es una Oklahoma ¿qué es una Oklahoma? pues es una Smash Burger aquí también tenemos dos discos pero con cebolla tenemos cebolla y ahí tenemos también este queso está haciendo de agua a agua literal y eso que llevo ya un buen tute pero tenemos aquí un queso americano que es de la casa no me han querido decir el secreto sé que es una mezcla de un par de quesos ¿vale? hasta aquí puedo oler y lleva más mayonesa lleva más mayonesa pues eso que hay muchos paladares que puedo oler a la cebolla yo sí tortilla de patatas con cebolla siempre y lo que no tengo en seguir al primer mordisco esto no es mayonesa esto me parece a mí que es a lioli ¿podría ser el mismo lioli de las bravas? de las bravas locas vamos a darle vamos a darle pues sí, sí esto es la yoli seguro lleva la yoli de las bravas esto es una cosa que a mí no me suele gustar mucho que reputan salsas en ningún sitio pero bueno mi veredicto sin haberla probado antes os aseguro que es la primera vez que la pruebo me gusta más que las otras esta me gusta todavía más es mi opinión personal si no os gusta la cebolla os recomiendo pues el chis con todo ese bacon un video por encima pero a lo mejor me quedo con esta es que me gusta mucho la cebolla me gusta el ajo si no, no sería brava el mordelona por cierto si queréis ver más vídeos aquí os dejo un link y vosotros vais mirando así veis la cantidad de verdad que puede haber en mi canal que es para volvérselo yo sigo con esto y... no sirve de tener espacio para más bueno pues esto es lo que ha quedado en la plajoma buenísima y ahora lo que voy a hacer es probar un par de postres porque aquí los bordan y... Pedro espera que hagas un regalito final para que lo probes sabía conociendo a esta gente sabía que algo iban a tener preparado a ver esto ¿qué es? bueno tú me habías dicho que te había gustado el queso negro entonces te hemos creado un queso verde americano queso verde queso verde de brie con albahaca y rúcula queso verde queso en brie con albahaca y rúcula y aquí veo otra salsita una salsita de tomate especial tomate misterioso imagino no se puede decir y una mayonesa casera que... bueno a la mayor casera vuestra aquí hay truco eh aquí hay truco aquí aquí seguro esto aquí hay... ¿esto qué es? un poquito de parmesano proncheado para dar un saborcito final ¿parmesano? ponen parmesano aquí o sea ponéis parmesano aquí lo impregnáis y luego lo paséis con la plancha para que quede crujiente la parte de abajo y encima otro doble disco doble disco bueno venga va a disfrutarlo vamos a probar sí que te tenés que engordar un poquito que está demasiado delgado en el próximo vídeo voy a flipar voy a salir así va a ser la estrella Michelin pero Michelin de yo ¿sabes? por ahora si queréis podéis ver más vídeos de hamburguesas y de todo aquí que os dejo aquí otro link ¿vale? y también porfa si te molan estos vídeos en los que salen fricadas y de repente me ponen más cosas suscríbete te dejo aquí para que te suscribas le des al like comentarios si te gusta este vídeo dale a todo dale a todo todo necesito todo vuestra ayuda para seguir haciendo más vídeos como este y sin más creámbulos le voy a dar un bordisco a esto estoy lleno pero bastante lleno pero es que está pidiendo bordisco ya parece un pesto es una especie de pesto chico Lucas ven Lucas dime ¿aquí? ¿cómo le vais a llamar a esta hamburguesa? bueno es una caprichosa se va a llamar que es una caprese más elaborada caprichosa una especie de caprese un capricho que te puedes permitir capricho que yo estoy a punto de reventar pero oye muy bueno muy bueno es una hamburguesa que me comenta aquí off the record que no ha salido todavía todavía no está disponible a ver cuando veis este vídeo imagino cuando veáis este vídeo ya estará disponible puede ser que esté puede ser que no esté vamos a ver va a estar va a estar eso está muy bueno pero voy a darle ¿vale? con tu permiso cómete todo bueno ya me han traído los postres os he dicho que había mandanga buena para el final y esta es una de ellas ¿por qué es un brookie? no es brook shields no es brookie brownie y cookie brownie encima y debajo cookie por eso quería que vieses este postre vamos a darle mambo es que quiero que lo veáis bien estoy comiendo así raro pero es para que lo veáis mira esto esto existe y ya está aquí en high down wow está increíble bueno ¿qué os voy a decir? pero además está un puntito tibia no está caliente está tibia no es ultra crujiente pero tiene ese sabor de las cookies a mí me gustan un poco desechas por dentro no a todo el mundo le gustan las cookies desechas a mucha gente le gustan así crujientes a mí me gustan que estén un poquito desechitas por dentro por eso me apasiona este postre me encanta pero como soy un ansias soy un ansias voy a ir a por este segundo el brigadeiro de cuchara viene a recordar una especie entre praliné dulce de leche y faroja y faroja esta harina que tenemos aquí esto es muy dulce mirad lo pringosito que se ve pero está de escándalo es como comer entre dulce de leche chocolate no sé con cual me quedo podríamos mezclarlos no vamos a hacer guardadas pero ¿soy experto en hacer guardadas? no, no lo hago bueno os recomiendo que pedáis estos dos postres tienen unos cuantos más pero estos son absolutamente imprescindibles o sea que ya sabéis brigadeiros de cuchara y brookie gracias bueno chicos bravistas ha llegado la dolo la dolorosa la cuenta de hideout espero que lo veáis bien espero que os esté enfocando bien pero el precio que tenemos aquí del total monto que me he comido es de tachán 51 euros con 70 bravas prefes las bravas locas son 5,50 bien ¿no? racionaca ¿no? la carne loca es lo que me tiene a mí loco también porque son 6,50 ese brioche con todo ese pegote de carne son 6,50 euros yo más que razonable la 6 cheese que tiene un montonazo de quesos ¿se acordáis de lo que habéis visto? 10,50 esta sí que es una hamburguesa que a lo mejor cuando uno su precio es más elevado pero claro lleva mucho queso yo no sé si ese queso pues llega a valer eso de 9,50 de 10,50 pero bueno no ha sido mi favorita pero la que viene ahora sí que es la favorita la Oklahoma Oklahoma Fried Onion 9,50 9,50 es doble al igual que las 6 cheese por eso tienen un precio un poquito más elevado pero la Oklahoma me ha gustado más y yo creo que incluso con esa cebolla la cosa mejora es decir estamos potenciando más el sabor de la carne no sé muy muy especial luego está también tenemos aquí la caprichosa que es esta hamburguesa especial que me ha traído Lucas para que probase y está a 12 euros claro aquí también tenemos un doble disco de carne hay muchas elaboraciones un queso que queda con olor verde imagino que hay mucho trabajo desde que yo veo el precio de la carne loca y me vuelvo loco porque está a 6,50 venid por favor aquí a por las horas locas y la carne loca probad hamburguesas porque son su especialidad los dobles discos y las smash burgers pero sobre todo esas dos cosas que os he dicho los postres que queda aquí un trozo el brookie 4,20 ¿os acordáis del tamaño del brookie? era así generoso brownie y cookie 4,20 muy bien pero el brigadeiro que aquí ya no queda el brigadeiro de cuchara no hay que dejarlo en cada uno 3,50 ¿dónde encontráis postres de 3,50 de 4 euros? los postres habitualmente en Barcelona estamos en el Echambla suelen rondar los 5, 6 y 7 euros por lo tanto 51,70 me han invitado a la bebida ¿vale? una cuenta más pero más que razonable imagino además que no vais a ser capaces de comeros todo esto esto es para 2, 3 personas por lo tanto Hidout muy recomendable por cierto chicos el sitio es pet friendly hasta luego y hasta aquí mi experiencia en Hidout sabía que iba a molar mucho quizás no me imaginaba que iba a molar tanto y que me deberían empezar a saltar hamburguesas por todas partes pero bueno esto es para Barcelona estáis habituados al juego por lo tanto Bravistas os recuerdo que tenéis muchos vídeos aquí al lado os voy a dejar una lista con muchos vídeos además otro de mis vídeos favoritos por aquí os voy a recordar que os suscribáis a mi canal que deis un like que deis comentarios que preguntéis cualquier cosa que hayáis visto en el vídeo y también os voy a recordar lo que es ser Bravista ¿qué es ser Bravista? es ser amante de las grabas y un poco artista ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias!